...aquí en el Estadio Sonora, por otro lado la primera derrota para JJ Facho al frente de los venados. Viene el capítulo en el cual Gilberto Mejía, el debutante, conectaba el imparable. En el episodio número 3, viene Jerry Owens a conectar el sencillo al jardín derecho. Anotaba Mario Santana en la jugada que Gilberto Mejía era puesto fuera de combate. En la sexta entrada, primer batedor del episodio, Sebastián Elizalde, conecta el imparable al jardín central. Y este tablazo de cuatro estaciones de Peter O'Brien, el número 4 en la campaña para O'Brien. Y a la postre, este iba a ser el batazo de la victoria. Los venados de Mazatlán se acercaron el juego. En el capítulo 7 inicia la tanda Paul León conectando el extra base. Después viene la base por bola para Jeremías Pineda. Acto seguido y después de dos outs, Guy Hanker conecta el imparable productor. El juego se coloca tres carreras contra una. Le quitaban la blanqueada al picheo combinado de Hermosillo. Y en el capítulo 9 con dos en base, Hanker, el hombre que había producido la carrera, de poncha para el out número 27, gana el conjunto de Hermosillo, empata a la serie Oscar. Y sobre todo, importante en todos los aspectos, no solo porque empata a Hermosillo. Gracias por ver el video.